que tal mi gente de MIXBLOWS bienvenidos a un nuevo video esta vez vengo a mostrarles un juego que me pareció un poco como entretenido se llama Cronology, se trata de un anciano que perdió la memoria y entonces hay que hacer una, bueno hay que pasar una serie obstáculos y todo para ir recolectando cosas o hacer cosas para que el va recuperando la memoria y lo especial del juego es que el tiene un reloj donde puede cambiar el tiempo entonces cada vez que presiono el reloj el tiempo cambia pero los obstáculos cambian el paisaje cambia, los árboles cambian, todo cambia entonces tiene que cambiar el tiempo para que los obstáculos se van acomodando y usted pueda seguir avanzando entonces aquí vamos a jugar aquí vamos para el capitulo 3 con chavado en este capitulo tengo que tengo que, el va a ir a buscar un carro que el se acorde que tenia un carro entonces vamos a ir a buscarlo y vamos a ver que tal nos va comenzamos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les voy a mostrar, miren, acá abajo, ok, estos dos son para, o lógicamente para mover el muñeco, este que parece como el dibujo de un pedo, es para brincar, y el reloj es para cambiar el tiempo. Mire, por ejemplo, acá, yo no puedo subir ahí, entonces lo que me tocaría hacer es cambiar el tiempo, y me van a cambiar los obstáculos, y así puedo ir avanzando. Oh, that poor thirsty guy, he looks like he's about to kick the bucket. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ya me puedo ir con el caracol ¡Spectaculicious! ¡You can talk! ¡You can hear! Stick around, snail Hey, wait, don't leave me Call me You can always whistle And I'll come running Maybe you could reach that button for me Con el pito puedo Llamar al caracol ¡Hey! Come here Pick me, pick me I have something cool to show you La habilidad que tiene el caracol es que él puede parar el tiempo Did you just stop time, snail Yep, I was engineered that way Here, boy Here, boy How do I get up there? Okay, I can see It's a little bit difícil Go to talk to him Yeah, good I can see Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!